Hola amigos, ¿cómo están? Hoy ustedes se preguntarán por qué estamos con este balde Pues ahorita les voy a dar una respuesta perfecta Como saben ustedes, ahorita vamos a ir a donde están nuestras gallinas Ya están Le dimos maíz Literal no comieron el maíz Pero hoy no quiero hablarles un poco de estas gallinas ni nada Hoy traje este balde para sacar los huevos de la gallina Y pues hacerle una endoscopía u ovoscopía Muy simple, vamos a darle primero esta comida a las gallinas para que no molesten Allí está Le vamos a comer esto Y nuestras gallinitas no van a molestar El maíz, no han comido maíz Realmente no comieron maíz Ahora sí amigos, en el transcurso del video vengo un anuncio De todo corazón les suplico que nos apoyen Otra cosita más, nuevamente se ensucia No sé si se dan cuenta, rápido se ensucia Así que más tarde procederemos a barrer Pero antes de eso A lo que venimos Vamos a hacerlo en dos partes amigos Primero vamos a sacar alrededor a lo que llena A lo que llena el primero Vamos a ir sacando poco a poco Y vamos a ir descartando Los huevos que ya están rajaditos Si no por gusto vamos a hacer una endoscopía Así que para que la gallina no se dé cuenta Vamos a traer un poco de maíz Aquí está nuestra gallina cuervo Ella le tiene fobia a las cámaras Le meto un picotazo, miren Me quiere manobrar la cámara Así que para la gallina clueca Voy a sacar un poco de maíz Para la gallina clueca es el maíz Listo, vamos a ver Y vamos a acariñarle Para que piensa que no soy un peligro Así que amiguitos Vamos por el primer huevito Me da miedo, tengo miedo que la picotee Miren, miren, miren Quiere picotearme No Ya están los dos primeros huevos Lo vamos a hacer de una manera rápida Y ya está por acá la otra gallina Vamos a sacar Vamos a sacar primero cinco, amigos Los cinco vamos a ir a revisar Miren, miren, miren Cómo se ha hecho Defensa de toda mamana Ya vamos poniendo cuatro Vamos a acariñarle Para que piense que no soy nada mal Vamos a ver Miren cómo me quiere pegar No No Ya está Amigos, con seis me voy Vámonos Ayer descartamos tres huevos Ahora tenemos seis huevitos, ¿no? Así que amigos Rápidamente vamos a ir Bueno, acá a esta entrevista Ya vemos cuál está mal, ¿no? Miren Este huevo está recontra sucio Probablemente este no sirve De todas maneras, ¿no? O sea, amigos Es poco probable Que yo, o sea, mira Antes de ir a revisar Es poco probable Que la gallinita Este No va a sacar pollitos, ¿no? Porque los huevos No son fértiles Pero antes de que O sea, el gallo Hace 20, 30 días Cesaba Pero el huevo Ya se fue, ¿no? O sea, mejor dicho Los huevos Bueno Yo siento que no No están fértiles Ninguno de los huevos Ya que el gallo Se fue hace 20 días Pero hay huevos Que acá estaban Cuando estaba el gallo Y podría ser, ¿no? Que estos huevos Estarían fértiles Así que Con toda la fe del mundo No revienta Ya les expliqué No Si vemos que ningún huevo Está fértil La próxima semana Ya le vamos a ir Comprando pollitos Cinco paripollos Y cinco poneoras Ahí están, amigos Rápidamente Esas leyes Que tienen ahí Conmigo Rápidamente Voy a ver Con mi linterna De abajo En la oscuridad Vamos a salir Cuidadosamente Ya estamos en un lugar Oscuro Así, amigos Así que vamos a buscar Algo con que Prender Ahí está, amigos Como pueden ver No se nota claramente Pero se puede Ahí No se nota Que no tiene vena ¿No? Se puede ver Que Ahí se puede ver Un poquito Se ve En esta Ahí se ve Este huevito No tiene vena Luego de ver Todos los huevitos Con linterna Amigos Pues ninguno De los huevitos Están fértiles Y como se dan cuenta Acá tengo una bolsita Donde estoy juntando ¿No? Donde estoy juntando Los huevos Que no sirven Ahorita vamos Acá hay seis Más tres Ya hay ocho huevos ¿No? Ocho huevos Que son infértiles Realmente Estos son los que Había puesto Último ¿No? Lo que yo le tengo Fue a los huevos Que yo todavía le tengo Fue que podría Reventar O podría sacar pollitos Todos los huevos Que están al fondo Ya que esos huevos Fueron este Si no estaban Este Pisados por un gallo Lo que realmente Podría pasar Es que Como ya ha pasado Bastante tiempo Podría ser que Esos huevos Ya sean malobrados Y pues no Nada que ver Igual no le tenía Mucha fea A los huevitos Amigos Ya que Realmente No estaba pensando Que mi gallina Incubaría Pero al final Me sorprendió Y ya pues Como pueden ver Tenemos Más huevos Desparticiados Yo si Al principio Ustedes se han dado cuenta Yo estaba juntando Tenía el gallo Los huevos Estaban fértiles ¿No? Pero como mi gallina Solo ponía Ponía Y no Se sentaba Ya me había cansado ¿No? Al final Me cansé Y pues no le hice caso Y cuando no le hice caso Justo cuando no le hago caso La gallina se siente Y me doy cuenta Que había alrededor De 30 huevos Ahorita Ahí Ya sacamos 8 huevos Ahorita todavía En su nido Habrá unos 22 huevos Y vamos a ver Y vamos a ver De los 22 huevos Vamos a seguir Trayendo En nuestro Valdecito En nuestro Valdecito Para ver ¿No? Que tal nos va Así que amigos Si no vemos Que ninguno De los huevos Están Con venas Vamos a Próxima semana El próximo Miércoles O viernes Como Como hoy Ya vamos a estar Poniéndole pollitos A la gallina ¿No? Lo que realmente No sé Si alguien Me podría decir En los comentarios Es que A los pollitos Cuando le pones Dentro de la gallina Supongo que Se hace de noche ¿No? Ya que la gallina Podría No reconocerle Como sus hijitos Y le podría pegar A ver si alguien Me da ese dato En los comentarios Por favor Voy a estar pendiente Y como les digo Siempre No olviden Suscribirse Si eres nuevo Por acá Y apoyarnos Con un anuncio Esto es la primera parte Ya Vamos a seguir Más tarde Sacando más huevos Suscríbanse Y apoyarnos Con un anuncio